Bienvenidos al stand de TecnoGiras, mi nombre es Paula Andrea Vázquez Ángel, soy la gerente comercial de la empresa. Desde hace 12 años venimos trabajando en Latinoamérica ofreciendo todo un servicio de viajes técnicos para el sector de la ganadería, la agroindustria e industria alimentaria. Tenemos todo un portafolio de viajes donde los participantes tienen la posibilidad de conocer experiencias exitosas en Latinoamérica, en Norteamérica, Europa, para traer todas estas nuevas tecnologías y este mejoramiento de sus empresas a sus sistemas productivos. Tenemos entonces en este año, tenemos una oferta grande de giras ganaderas, vamos a tener una gira ganadera para el Congreso Mundial de la Raza Brahman, que va a ser en Asunción, Paraguay. Tenemos una gira ganadera lechera para Brasil en el marco de la Feria Megaleche. Vamos a retomar nuevamente con nuestra gira emblema, que es la gira genética bovina colombiana para la Feria Expo Agrofuturo y también pues vamos a desarrollar una gira ganadera Francia en el marco de la Feria Somet. Así que bueno, este año iniciando nuevamente pospandemia toda la oferta de giras ganaderas para que los participantes tengan esta posibilidad de conocer experiencias de éxito en otros países. Los invitamos entonces a conocer nuestra empresa a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Nos pueden visitar en www.tecnogiras.com. También estamos en las redes sociales como Tecnogiras Turismo en Facebook, Twitter y pueden visitar nuestro perfil Paula Tecnogiras, donde van a ver toda la oferta de todas las experiencias de viajes en las fotos que tenemos publicadas. Así que de esta forma pueden conocer nuestro servicio, nuestra experiencia de 12 años y también nos pueden ubicar en nuestra oficina que está acá en Lima, en la avenida Miguel Grau, 1540 en el distrito de Barranco. Así que bienvenidos y esperamos puedan viajar con nosotros. Tecnogiras presente en Expo Perulactia 2022.